Hola, 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 hola plantitas, sembramos las primeras semillitas y vamos criando un proceso normal y natural como hacen las plantitas, directamente en la naturaleza. Acá lo procesamos un poco de luz frío y del viento para que crezcan mejor. Primero se forman las plantitas, que son estas cositas quietitas. Cuando crecen un poco la pasamos a la otra fuente más grande. No tocan a esa, mira, no tocan a esa. Ahí hay, ahí hay, ahí hay, ahí hay. Mira. Bueno, esta es la hembra, es un poquito más grande que el macho. La característica que diferencia a la hembra del macho es que el macho tiene abajo la pancita linda y la hembra tiene la pancita linda. Y depende del edad, vamos a controlarla, depende de estas lindas que tienen. Si las vamos contando, podemos ir contando. Por cada una, un año de la tortuga. Estas son muy lentas y muy químicas. Pero, repollo, repollo, acelga y lechuga. Acá tenemos lechuga también, repollo y zanahoria en el medio. Bueno, la mamá lo tuvo más o menos cinco meses en la panza, 50 días. Y puede llegar a tener, depende de la raza, puede llegar a tener dos crías, o sea, mellizas. En este caso tuvo nueve meses en la panza, y puede llegar a tener uno, uno. Ahora está premiada, también la vaca está embarazada. Aproximadamente seis meses, como me dijeron. Así que le faltaría un poco más de tres meses para tener otro terreno. Acá los chicos la sueltan y comen el pastito del lugar y le dan la casa. Un parro. De la vaca podemos entrarle la leche. De la vaca podemos entrarle la leche. ¿Qué me dice, señora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué hermoso lugar este. Bueno, vinimos con un contingente. Yo soy la coordinadora del PCC Martín Fierro. PCC, Programa de Centros Comunitarios. A donde eso funciona como un comedor. Aparte con 50 chicos, 30 abuelos. Algunos de ellos están visitando hoy acá. También algunos de los chicos. Y bueno, esto está funcionando hace tres años. Es una matrícula, como decía, de 50 chicos, 30 abuelos. Y también tenemos distintas actividades, como folclore. Y también está funcionando el nuevo programa Envión. Ah, mira usted. Así que está descentralizado varios programas en uno. En uno, en un solo establecimiento. Y ese programa Envión tiene el objetivo principal, que es para que los chicos vuelvan, se reintegren al colegio lo que no fueron o lo que dejaron. También, bueno, es para adolescentes de 12, 21 años. Estamos trabajando con una matrícula de 90 jóvenes. También estos jóvenes tienen talleres. Los turnos, la asistencia sería, digamos, el que va al colegio a la mañana, viene a la tarde, el que va a la tarde, a la mañana. ¿Dónde se encuentra este establecimiento, señora? Esto se encuentra en el barrio Martín Fierro, en Lampérez y Pedernera. Pertenece al Parque San Martín. Así es. Sí, sí, sí. ¿Y cómo surgió este día de visitar la granja? Eso fue un programa ya, digamos, ya estuvo programado. Sí, es decir, creo que tenía que venir otro contingente y por algún problemita no pudieron, pero bueno. Bueno, nos invitaron a nosotros, así que afortunados nosotros, re feliz, re contento, la verdad que esto es hermoso. Y esperemos que esto se extienda en el tiempo. Se extienda, seguro que sí, yo pienso que sí. Aparte, lo principal de todo, que esto es gratuito. Eso es importante. Sí, sí, y hay muchos, bueno, eso gracias a la gestión siempre de nuestro señor Intendente, de la señora Mónica, que siempre están al tanto de todas las necesidades, de los que menos tienen. Porque hay que ver, para cualquier viaje se necesita tener plata, solamente para el pasaje uno tiene que contar plata. Y estos viajes así tan lindos, y lugares tan hermosos, y que nos vinieron a mostrar, a enseñar cómo se hace el pan, esa granja, cómo se llama, esa... Toda la granja. La granja en sí. La huerta. La huerta, no me salía la huerta. Sí, sí, así que bárbaro. Quizá para las personas que somos de la provincia, bueno, revivir y añorar todo lo que hace mucho no vemos, ¿no? Y para otros chiquitos es la primera vez que ven. Claro. Dígame su nombre, señora. Bueno, mi nombre es Hilda Carrera. Sí.